Hay muchas cosas en el mundo, aparte de carros, dispositivos móviles y ojitos rasgados que han sido hechos en China. La pólvora para hacer chispitas como misión imposible. El papel para hacer figuritas. La tinta para escribir y hacer tattoos de gran factura. El gas para calentar el agua y hacer el mate del Che. Y por si fuera poco, la tableta del primo. Todo esto y muchas cosas más son hechas en China.